¡Suscríbete al canal! ...donde usuarias enfrentan al conductor de un convoy del metro en la línea 12, ya que a bordo de la cabina llevaba a una mujer con la que iba teniendo relaciones sexuales, de acuerdo a los testimonios de las usuarias. ¿Quién jaló la palanca? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No manches! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!